Robo del cableado al alumbrado público denunció la comunidad del barrio Miradores del Cacique de la Comuna 2 de esta ciudad. De parte de la Junta de aquí de la Acción Comunal de Miradores del Cacique, pues estamos informando de que en este barrio nos han desvalijado la parte eléctrica del parquecito, entonces solicitamos la colaboración a ver si nos vuelven a reconectar, porque es que nos está haciendo falta. Estos robos dejan en completa oscuridad el sector y hace fácil el actuar de los delincuentes, de allí los atracos que a diario se registran en esta zona escolar. Esto ya lo habían hecho anteriormente las personas que se dedican a desvalijar estas cosas y se había recuperado, pero nuevamente nos tocó volver a solicitar ese servicio porque realmente nos afecta por seguridad y todo. A pesar de que los habitantes de calle ya no se encuentran en el lote Unipaz, a ellos se les atribuyen estos hurtos de cables.